Que la belleza no conlleva perfección, no conlleva ausencia de dolor, no hay belleza sin silencio, no hay belleza sin sombras en la pintura, no hay belleza sin lo humano, sin el dolor. Yo creo que esa es la cualidad humana, porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer que todo lo que nos pasa sea hermoso.